Un, dos, tres... Papayita, papayo Papayita, papayo Papayita colorada, papayita, papayo Papayita colorada, papayita, papayo Papayita colorada, papayita, papayo Señoras y señores, llegó el sabor, llegó el sabor de la música tropical Desde Tabasco, en Ilocca Y buena figura Así no vas, así no vas Te goza la bófalo Papayita colorada, papayita, 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 papaya Papayita colorada, papayita, papayo Papayita colorada, papayita, papayo Papayita colorada, papayita, 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 papayo Papayita colorada, papayita, 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 pap